Un orgullo poder integrar el grupo de entrenadores de la selección nacional. También estoy muy contento por haber podido haber recorrido el camino, iniciando desde la categoría más chica, ir creciendo, ir mirando la gestión de otros entrenadores. Hay muchos que yo los dirigí en sub-15 y en sub-17 y ahora se está dando el caso de otros futbolistas que los he entrenado en la sub-17 y ahora están en este proceso sub-20. Y las condiciones que los convoca es su gestión y su distinción en sus clubes, o sea que es futbolística. Después acaba, cada entrenador le da una valoración diferente a distintos aspectos personales, futbolísticos, atléticos, su relacionamiento con sus compañeros, su adaptación, su capacidad para adaptarse al complejo, al horario, a la disciplina, a un viaje, a jugar en otro país. Yo creo, o la primera intención que siempre tengo es la idea de ir formando, sobre todo en un proceso donde la competencia está, no lejana en el tiempo, pero no es domingo a domingo, formar un grupo. Que sea en Uruguay supone, bueno, otras condiciones. Más allá de la situación que se pueda presentar al momento de los partidos, personalmente creo que es una ventaja que debemos intentar aprovechar. Yo lo que creo que es más importante es el conocimiento del país, de las canchas, del clima que vamos a tener, de estar en condiciones habituales, de desplazamientos geográficos, hasta familiares afectivos. Entonces, por eso considero que más allá de toda esa presión que pueda generar y esa responsabilidad extra, yo creo que tiene que transformarse en algo que nos tiene que favorecer.